Dígalo, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted, señor? Al doctor. Doctor, ¿es legal sembrar marihuana en su casa? La respuesta corta es sí, si usted tiene más de 21 años. La única cuestión es de cantidades. Pero, a mí, la respuesta corta es sí. Sí, es legal. Ya, sí, es legal. Pero, dígame una cosa, ¿cuántas plantas de marihuana supuestamente es legal? Bueno, generalmente se ha dicho como seis. Pero, la cosa es que, dependiendo del problema, que no es solo una cuestión estatal, también hay reglas municipales que existen. So, cada ciudad, desafortunadamente, tiene su diferente póliza, vamos a decir. Ahora, dígame, en el condado de Alamera County, porque sabe que en el de Alamera County, sabe que hay gente que tiene 4 o 5 hectáreas de terreno en cada casa. Ya. Entonces, esta persona, que es mi vecino, digo yo, pues, y yo veo que entran carros y salen constantemente, y una vez hablé con un fulano y me dijo que sembrara marihuana ahí, pero la cuestión es tratarle de probar, porque si nadie se mete en el vecindario, ¿por qué es el vecino? Bueno, la otra cosa es esto. Una cosa es, se usa marihuana, creciendo la marihuana, pero la pregunta que yo tengo es, si están vendiendo la marihuana. Porque si están vendiendo la marihuana, esa es otra historia, eso es ilegal si no hay una licencia adecuada para hacerlo. Pero la cuestión es que le digo que nadie que le paro y se quiere meter, ya lo han visto, ya han detectado, pero nadie se quiere meter porque esta muchacho, y la gente que entra y sale, lo salen en la noche, y yo veo, pues, el tráfico. Está el frente de mi casa. Mire, si usted quiere. No, no, no. Entonces, nadie quiere decir nada. Yo ya he hablado con él, le he explicado, le he dicho que siempre con Anzori, Anzori, ya me tiene cansado contando Anzori. Y entonces la cuestión es que yo veo el tráfico de sal, y ahí se sale de noche y hace su cuestión como a 20, 30 cuadros en la casa. Ya también está detectado porque el vecino, yo agarré a uno y lo confronté. Y me dijo que sí, efectivamente, pero es legal, me dijo porque yo vengo de Oregón, me dijo, es legal. Y acá tenemos más de 120 plantas. Bueno, le voy a decir, no se escucha legal, lo que debería de hacer es lo siguiente. Lo que debería de hacer es lo siguiente. Debería de... Yo recomendara que lo grabara, porque usted puede legalmente grabar en el aire libre. Yo lo grabara con una cámara que ellos no puedan ver, porque es perfectamente legal grabarlo si usted está grabando al aire libre. Y si colecta suficiente evidencia, pues ahí usted puede entregarle una copia, una copia a la fiscalía y a la policía en la ciudad donde esto está supuestamente ocurriendo. Y ahí sí, pues, van a tomar acción, voy a decir. Pero abiertamente no lo hacen. Esa es la cuestión que entra y sale, porque son casas, son terrenos grandes, está todo cercado, pero ya el vecino me ha dicho a mí, oye, ya el mismo, también mi otro vecino, que vive al otro lado, le puede decir, porque ya una de sus plantas de marihuana se estaba pasando a su lado. Debería de llamar a la policía. Debería de llamar a la policía. Debería de llamar a la policía. Yo recomiendo que esté grabando, porque es perfectamente grabar al aire libre, pero a lo largo tiene que llamar a la policía y también debería de hablar con la fiscalía. Los fiscales son los abogados que presentan los cargos. Van caminando las plantas desde la casa del vecino, Alex. ¡Wow! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! Platícame de tu teléfono, por favor. Y el teléfono aquí es 415-552-2931. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. ¡Eso es verdad! Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...